Gracias a Dios creo que este año nosotros hemos tenido generalmente una curva ascendente en materia de mejoramiento de servicios y de obras estructurales y la ejecución de una obra pública de obras significativas. Este año la cautiva creo que fue uno de los mejores años de los que me tocó gobernar a mí. Digo, podemos inaugurar el plan más grande que se hizo en la historia de nuestro pueblo, 30 viviendas en un proyecto conjunto que se hizo con Cáritas de la diócesis de Río Cuarto y en este caso con el gran apoyo del padre Ariel, que fue quien coordinó toda esta ejecución de la obra y con todo el equipo técnico que también pusimos a consideración del padre desde aquí, desde la cautiva. Se inaugura el plan más importante de la historia, 30 viviendas, pero también pudimos hacer las 12 cuadras de hormigón, una obra muy significativa cuatro cuadras que ya están ejecutadas en la avenida central, en los márgenes de la plaza y en Lázaro Nieto y el tráfico pesado son 7 cuadras más de hormigón, la reparación integral del acceso, cordón cuneta, ampliamos la red de cloaca, de agua y ahora estamos empezando, bueno, el playón polideportivo, el polideportivo me estaba olvidando de una de las obras más significativas, la primer pileta de natación de la historia de la cautiva pero ahora en este transcurso, entre los meses que faltan, el mes y algo que falta para terminar el año y lo que viene, estamos comenzando dos obras para nosotros también muy importantes. Un jardín maternal, que es un edificio de más de 500 metros cuadrados de superficie que lo vamos a hacer justamente en el propio polideportivo porque también va a ser un centro, una especie de centro cultural, un nuevo playón polideportivo y cerrando el playón viejo para hacer un polideportivo cerrado como sin duda no debe haber hoy en ninguno de los pueblos del sur de la provincia de Córdoba exceptuando la ciudad de Río Cuarto. Digo, han sido obras muy significativas, de mucho monto, de mucho valor y en esto tiene que ver lo que originariamente vos preguntaste en la nota, la buena relación que hemos tenido o hemos mantenido con los estamentos superiores que nos permitan llevar adelante obras de esta envergadura. Muchísimas gracias. Por último, recordar cuándo va a ser la asunción en esta finalización de la vieja era para emprender ahora sí una era totalmente distinta. Bueno, es en el primer medio que lo voy a decir porque lo acabamos de definir, la asunción de las nuevas autoridades intendentes va a ser el 9 de diciembre, perdón, sí, 9 de diciembre a partir de las 20 horas. La idea no solamente es hacer la asunción de autoridades sino también va a haber un muy buen espectáculo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra cultura, lo autóctono y algunas sorpresitas adicionales. Vamos a tener un muy buen ballet que va a realizar un número y un espectáculo de muy lindo nivel. Y la idea es, bueno, también festejar esto que los cautiveros han elegido para los próximos cuatro años dentro de un marco de respeto, de un marco de consideración, de un marco por ahí también de responsabilidad profunda para quienes tenemos que llevar adelante esta tarea. Así que, bueno, invitar a toda la comunidad de General Levalle y a toda la gente de mi localidad para que el 9 de diciembre esté aquí. Y, por supuesto, también hacerlo público al intendente y amigo Federico Galo y su equipo que seguramente estaremos en estos días trabajando en algunas políticas comunes entre la cautiva y General Levalle que ya estamos ideándolas y bosquejándolas que también para este medio decirles que será un gusto grande poder compartir otra fiesta cívica como la que vamos a hacer el 9 de diciembre.